CER-TV te lleva tras bastidores para que descubras qué hay detrás de la organización de la Copa Nacional de Debate. Bueno, en este caso específico, el formato es el formato World Schools, donde se califica estrategia, estilo y contenido. La preparación de los chicos. Este es un programa que afecta e impacta de manera muy importante a la educación panameña y a la joventud en Panamá. Y ASPADE, una organización sin fines de lucro, formada por jóvenes de 20 y 30 años, en busca de espacios para una generación pensante. Se ve que se crea también una comunidad de debate, y esto apoya a muchos de los profesores, que sin recibir nada extra, buscaban a sus muchachos y los llevaban a las clases de debate. El sábado 26 a las 6 de la tarde, por CER-TV.